Finalmente, Cristina Pardo ha tenido que hablar. La bola se estaba haciendo demasiado grande. Este domingo, el programa Liar la Pardo de la Sexta emitía un reportaje desde Marinaleda, donde se intentó buscar a los 44 votantes de Vox en un pueblo que está gobernado por Adelante Andalucía. Este lunes por la mañana, unas horas después de que el reportaje haya sido emitido, la voz se ha corrido entre los votantes de Vox y, como era de esperar, Cristina Pardo se ha convertido en la diana de numerosos insultos por parte de sus seguidores. La periodista está siendo señalada en redes en estos momentos y duramente criticada por los miembros del partido. El propio Santiago Abascal y desde la cuenta oficial del partido han compartido en sus redes sociales vídeos donde se critica la actitud de Pardo para caldear el ambiente. Cristina Pardo ha tenido que pedir perdón tras reflexionar sobre lo que está pasando. Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas, ha señalado en su cuenta personal. Hola a todos. Ayer nos equivocamos. El reportaje de Marinaleda fue desafortunado. Y por eso, mis disculpas, Cristina Pardo, arroba Cristina barra baja pardo, 10 de diciembre de 2018. El reportaje no enseñaba las caras de esos votantes con los que les costó mucho hablar. De hecho, propio reportaje se preguntaba si los vecinos temen sufrir represalias por haber votado al partido de Abascal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!